Estas piedras del molino son testigos del pasado, de nuestra tierra, la vega, de sus hombres y el trabajo, talismán evocador de presencias y destinos, de familiares cercanos, del pasado y sus olvidos. Vuestra época en silencio queda en la piedra marcada, transmitiéndonos recuerdos de aquellos seres amados. Oh, lenguaje evocador de miradas en el tiempo que nos llegan del pasado, alumbrando este momento. Agua rica de la vega, que brotas y corres sola, y vas regando en silencio trigos, frutas y amapolas. Riqueza de nuestra tierra, que dio Dios a los vegueros, don preciado del Real Soto, valor de siglos enteros. Amo a la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Este amor a la tierra me hizo conocer y descubrir la primera manifestación artística. Ese primer asombro artístico está unido a la tierra. Mis primeras emociones están unidas a la tierra y a los trabajos del campo. Por eso hay en mi vida un complejo agrario. Amo en toda la sencillez. Este modo de ser sencillo lo aprendí en mi infancia allá en el pueblo. Toda mi infancia es pueblo, pastores, campo, soledad, sencillez en suma. Parece increíble que una época de gloria que precedía a la contienda nacional, en aquel momento ese telón negro, ese telón dramático y casi trágico, sesgara la vida de este hombre y este hombre por motivos de ese dolor tuviera incluso que emigrar, irse de esta tierra y emigrar concretamente a Nueva York, a América, a Estados Unidos de América, en donde incluso está enterrado. Y es allí donde don Federico, una vez ya para irse en esa mole de barco enorme que le desplazaría a Nueva York desde el puerto de Bilbao, en la barandilla del barco, mirando a España dolorido, pues le habían incluso quitado la vida a su hijo, a un yerno también, casado con su hija Conchita, al señor Montesino, al alcalde de Granada, en fin, cosas de la guerra. Este hombre compungido y dolorido desde la barandilla del barco que le llevaba a Nueva York. ¡Gracias! 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 Siete cielos hunden la mañana en un horizonte de potros. Portan en sus hocicos el imposible vaho de los cementerios. ¿No viene la luz esta mañana? La luna, de lutos asolada, surca un torrente de sombras sobre mi espalda anciana. La hoza aquella, la trilla y el lamento. ¿No viene la luz esta mañana? Resuelta despierta la guadaña, los fusiles violan un silencio de vacas expectantes. Ay, mi querida Vicenta, como duele el dardo herrumbroso que baja por los barrancos y el duro golpe de la espuela en el caballo. Sólo los limpios de corazón momifican su pena en el espejo, blando de relojes y de lágrimas. Y cinco cartujos envuelven las entrañas. Las manos de mi cariño te están por tanto no acabas. Con agregaña, con agregaña, con agregaña, con agregaña, con agregaña, con agregaña y con esclavidad de agua. Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata. La luna es un pozo chiquito y las flores no van. La luna es un pozo chiquito y las flores no van. La luna es un pozo chiquito y las flores no van. La luna es un pozo chiquito y las flores no van. La luna es un pozo chiquito y las flores no van. El hike puede partir de España también con su esposa, hija Conchita, sus hijos e Isabel América. Desde la barandilla del barco que le llevaría a aquel continente, su nieto, Manuel Fernández Montesino García, autor del magnífico libro Lo que en nosotros vive acompañándola en este viaje oiría de viva voz a su abuelo cuando por última vez miraba la tierra de España decir Ya no vuelvo más a este jodido país La tierra de España La tierra de España La tierra de España Arroyuelos Ay, las bellas mías Arroyuelos La tierra de España Más de plata la frente La tierra de España 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 La tierra de España